Fomentar hábitos de vida saludables como hacer ejercicio o evitar la ingesta de grasas y azúcares es fundamental para mantener una buena salud cardiovascular. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Corazón y Enfermería. Recuerda que en España una de cada tres personas mueren por enfermedades relacionadas con el aparato circulatorio o la salud cardiovascular. Así que hoy nos ponemos en manos de la figuera para empezar por algo básico, una dieta equilibrada. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Son múltiples y variados los tratamientos a los que se somete a los pacientes en la cámara hiperbárica. La única unidad de un hospital público de la Comunidad Valenciana se encuentra en Castellón y hemos acompañado a la enfermera en su trabajo diario. El próximo 19 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para recaudar fondos para la investigación, la Fundación Lecadó y el Colegio de Enfermería de Castellón han organizado la segunda marcha solidaria. Enfermeras alicantinas se coordinan para atender a la población siria, que está previsto que llegue a la provincia en los próximos meses. Han creado una red de voluntarios con el objetivo de prestar asistencia sanitaria a los refugiados. Pero antes de hablar de todo ello nos vamos hasta el Hospital General Universitario de Castellón. Allí se encuentra la única cámara hiperbárica que hay en un hospital público desde Barcelona hasta Cartagena. En ella se tratan accidentes disbáricos, pero también lesiones por radioterapia, pie diabético o malas cicatrizaciones. El oxígeno hiperbárico es imprescindible para la recuperación de buceadores que hayan sufrido un accidente disbárico, pero también para pacientes oncológicos que se someten a radioterapia, ya que permite tratar las lesiones radioinducidas. Casi todas las lesiones son de hora y media, 12 metros 13 y la pequeña que es de 9 metros una hora. La sordera súbita, las intoxicaciones agudas por monóxido de carbono, los aplastamientos, la cangrena gaseosa, los retardos de cicatrización, el pie diabético o las necrosis óseas son otras de las patologías por las que se entra en la cámara. Los pacientes siempre están acompañados por una enfermera que se encarga de explicarles el tratamiento. Nosotros hemos entrado con ella. Al estar sometidos a presión, notaréis que os cuesta exhalar. Es normal porque estamos a presión. El primer día, la verdad es que la gente les impone y se asusta. Entonces estamos con ellos, les ayudamos a compensar, les quitamos también los miedos y les explicamos, por supuesto, antes de entrar, todo en qué consiste. Margarita Bertolín fue la primera enfermera de esta unidad y también es buceadora profesional, por lo que ya sabía la presión a la que iba a estar sometida. Damos tratamiento y recibimos tratamiento hiperbárico también. Tenemos nuestras medidas de seguridad, nuestros días de descanso, de meternos en la cámara. Antes de visitar la unidad hiperbárica, el alumnado de diferentes disciplinas sanitarias que ha realizado el decimoprimer curso de terapia hiperbárica, ha asistido a unas sesiones teóricas en las que se les ha explicado, por ejemplo, que con la aplicación del tratamiento mejora el riego sanguíneo. Arroz junto con la pasta y los cereales forman parte de una dieta equilibrada. Tampoco puede faltar la carne, el pescado o los huevos y, por supuesto, la fruta y la verdura son fundamentales. No hay que olvidar que si comemos bien y lo acompañamos de ejercicio habitualmente, contribuimos a mejorar nuestra salud cardiovascular. Así lo recuerda la enfermería. El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. En esta jornada, CECOVA destacó la importancia que tiene el personal de enfermería para educar en salud a la población. Según el Instituto Nacional de Estadística, las isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares fueron en 2013 las primeras causas de muerte en los hombres y en las mujeres respectivamente en la comunidad. Por este motivo, CECOVA sugiere a la Consellería de Sanidad que aumente el número de profesionales de enfermería de cara a la próxima oferta pública de empleo, que incluirá 1.216 plazas de todas las categorías profesionales sanitarias. Una cifra insuficiente para las enfermeras ya que no cubre ni el 10% del déficit de profesionales que existe actualmente. El cáncer de mamá no se puede prevenir, sin embargo, existen estudios que indican que el ejercicio regular, evitar el sobrepeso y la obesidad y también evitar el alcohol pueden reducir el riesgo. Para continuar avanzando en la lucha contra esta lacra, el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón ha organizado la segunda marcha solidaria para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mamá. Será el próximo 18 de octubre. La cita se ha presentado esta semana y para ello ha contado con la presencia de María Peña, miembro del grupo de investigadores del estudio de cáncer de mamá en mujeres jóvenes que lleva a cabo el Instituto Incliva de Valencia y que subvenciona a la Fundación Lecado. Tenemos un perfil molecular de micro-RENEAS, que son unos reguladores de genes, para analizar las diferencias entre mujeres jóvenes y mujeres mayores con cáncer de mamá. Lo que vamos a hacer es ver si esos marcadores que hemos identificado los podemos detectar en suero, en sangre, mediante técnicas no invasivas que es más fácil para la paciente llegar y que le hagan un simple análisis de sangre y le puedan decir de manera rápida si tiene cáncer de mamá o no lo tiene. Enfermería recuerda que hacer ejercicio y mantener un peso correcto mejora y mucho la calidad de vida de las personas que padecen artrosis. Con una mala alimentación y la obesidad está muy relacionada a esta patología. De hecho, la Sociedad Española de Reumatología calcula que en torno a 7 millones de personas padecen esta enfermedad articular. Las rodillas, las manos y las caderas son las partes del cuerpo más susceptibles de padecer esta patología inflamatoria crónica. Una enfermedad que representa el segundo motivo de consulta en atención primaria y el 15% de todas las asistencias en urgencias. Es necesario integrar la intervención de la cronicidad fundamentada en la participación de pacientes, cuidadores, profesionales, sanitarios, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales y también la administración. Dentro de toda la educación y toda la promoción de la salud, la enfermería tenía que empezar a crear, a generar esa necesidad de que se le consulte porque nosotros somos, al fin y al cabo, los responsables de que la persona mantenga su autonomía personal. Por primera vez en España, expertos nacionales e internacionales debatirán sobre el papel de las enfermeras en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Será en unas jornadas que tendrán lugar los días 22 y 23 de octubre en Alicante. Un foro de debate en el que se demostrará con datos la importancia de las enfermeras en el cambio del modelo asistencial y los beneficios para la salud del paciente. La sanidad, los recortes, no conducen a nada. En primer lugar porque lo que hoy te ahorras, mañana se te va a devolver el gasto por otro lado. Y en segundo lugar porque es posible tener los mismos servicios sanitarios o más sin necesidad de recorte. Es la primera vez que en España se concentra en una jornada diferentes experiencias nacionales e internacionales donde se va a poner encima de la mesa la aportación económica que las enfermeras pueden hacer. Otros países que lo hacen, no solamente evalúan los resultados en salud, sino el resultado económico que significa ese proceso. Si la pasada semana la Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública explicaba en Les Corcs el procedimiento utilizado para nombrar a los gerentes de los departamentos de salud, según establece el decreto 7-2003 de 28 de enero del Consej. Esta semana el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, ha animado a las profesionales a que se presenten a ocupar los nueve cargos directivos cuya provisión de plazas se ha publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Les Corcs Valencianes han constituido esta semana la nueva Comisión de Sanidad presidida por la diputada popular María José Catalá y de la cual será vicepresidente el diputado socialista Manuel Pineda. La nueva comisión se ha estrenado con la comparecencia de la Secretaria Autonómica de Salud Pública. Se va a realizar convocatoria de concurso público de empleo de 1.216 plazas de todas las categorías correspondientes a la oferta del 2014 y 2015. Se va a mejorar la gestión de las bolsas de trabajo con el acuerdo de los agentes sociales y vamos a desarrollar una política de incentivos en el personal sanitario estableciendo acuerdos de gestión basados en indicadores que midan mejoras asistenciales y resultados en salud. Acompañar y velar porque las familias de exiliados puedan hacer uso de sus derechos sanitarios y conciencia a la población en general sobre la desesperada situación de la población siria. Es el objetivo del Grupo de Trabajo en Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante que ha creado una red voluntaria de enfermeras para ayudar a la población siria que llegue a esta provincia en los próximos meses. Deambulan por campamentos de refugiados de Hungría, Grecia, Croacia o Serbia. La mayoría busca una oportunidad para llegar a Centroeuropa. Huyen de una guerra que dura ya cuatro años y que ha devastado por completo sus casas, sus pueblos y la posibilidad de tener un mínimo futuro. Está previsto que las primeras familias de refugiados sirios lleguen a Alicante en noviembre. Si se habla de lo mejor de 300 familias en Alicante, eso a nivel sanitario no va a suponer un trabajo extraordinario. Simplemente tendremos que distribuirnos bien y trabajar con sensatez. El Ayuntamiento de Alicante ha creado una comisión mixta de trabajo para organizar la ayuda a estas familias de refugiados. La red de voluntarios del Colegio de Enfermería de Alicante no pertenece a esta comisión ya que la ayuda sanitaria la coordinarán ACNUR y la Cruz Roja, pero recibirán información de todo el proceso y ofrecerán ayuda y asesoramiento. Por ejemplo, si vemos que una persona no necesita ir a urgencias, pero sí que tiene que ir al centro de salud, acompañarlo directamente o igual sí que hace falta una atención sanitaria directa, pues ofrecerla. Los voluntarios, unos 50, trabajarán para hacer accesible el derecho a la sanidad de los refugiados, pero también para sensibilizar a sanitarios y a la población con charlas y talleres sobre la compleja y dura situación que atraviesa el pueblo sirio. Mañana 3 de octubre se conmemora el Día Internacional del Paciente Ostomizado. Precisamente en la comunidad venenciana existe un grupo de enfermeras estomaterapeutas. Su objetivo es afianzar las consultas de enfermería especializada en estos pacientes con este tipo de soluciones quirúrgicas. Hoy recordamos su trabajo y cuál es la atención que prestan a estos enfermos. Fini es la encargada de captar al paciente. El paciente que por una neoplasia lo vemos primero en consultas, pues ya lo vemos antes de operar. Lo ve el médico, que yo estoy con él en la consulta, luego ya lo derivo al próximo viernes y estamos en la consulta de enfermería, que estamos mi compañero y yo, ya le informamos, le hacemos que toque también lo que es una bolsita. Educación para la salud que acompañan de otro tipo de información, como la cantidad de gente ostomizada que hay en la comunidad o los dispositivos existentes para que el paciente pueda hacer una vida normal dentro de sus posibilidades. Ellos se creen que son ellos solos, que hay muy poquita gente. Y como le decimos, usted va en el autobús y a lo mejor tiene cuatro o cinco personas al lado. Eso no se nota ni siquiera en la playa, porque hay también unos dispositivos para que si no quieren llevar la bolsa unos obturadores, que ellos se tienen que vaciar el intestino antes y pueden permanecer dos o tres horas en la playa. Vienen gente con muchos miedos y esta primera consulta sirve para disminuir la ansiedad y los temores que tienen. Una ostomía es la comunicación del intestino a través de la pared abdominal con el exterior a través de una bolsa de recolección. Las causas para su colocación pueden ser diversas, pero no siempre se coloca de por vida. Todo buen menú acaba siempre con un buen postre. La fruta puede ser un final muy sano para una comida muy equilibrada. Con el postre cerramos el informativo de esta última semana. Volvemos el próximo viernes con otro repaso más a la actualidad de la enfermería y la sanidad de la comunidad valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!